El 4 de mayo, Ilsa Aguilar fue avisada de un citatorio de emplazamiento porque la diócesis de Querétaro apeló la resolución que dictó el Instituto Nacional de Acceso a la Información sobre la necesidad de cambiar su identidad de género en su acta de bautismo. La institución religiosa se amparó el 28 de abril ante el Juzgado Federal para evitar cambiar el nombre de este documento. En ese sentido, la diócesis de Querétaro argumentó que fueron violadas sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva porque el INAI no logró cumplir con criterios de fundamentación y motivación para afirmar que la diócesis de Querétaro es un sujeto obligado por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. También se argumentó que como es un documento que no es de índole público, no debería proceder esta petición, al igual de que se viola el derecho a la libertad de religión. Este último apartado consideró Ilsa que es uno de los más graves, debido a que se entiende que el cambio en la identidad de su género podría lesionar los derechos de las otras personas registradas en el libro, pero esto también representa una violación a los derechos de Ilsa cuando se realicen otros sacramentos. Uno de sus razonamientos con número 3 dice, el registro histórico contenido en el libro de registro de bautismos y en el acta de fetabautismo del tercero interesado no vulnera su esfera de derechos y en cambio su rectificación en los términos del acto reclamado sí puede lesionar derechos de otros creyentes en el contexto de la doctrina, cuerpo de creencias religiosas y normas internas de la asociación religiosa. Por supuesto que vulnera mi esfera de derechos porque si yo quiero solicitar la unción de los enfermos como uno de los sacramentos disponibles, pues va a ser, no va a ser con mi identidad actual. El procedimiento se encontrará vigente a través de las plataformas oficiales del INAI y el próximo citatorio de la audiencia constitucional se tiene para el 14 de junio de este año. Ilsa Aguilar llamó a las autoridades eclesiásticas a que consideren que el formato de las actas bautismales, al carecer de una casilla que delimite la pertenencia a una identidad de género, contiene la posibilidad de entender mejor a la comunidad trans, que también se identifica con la fe católica, por lo cual llamó a la apertura y a la inclusión de las personas que profesan esta fe y también pertenecen a la comunidad lésbico-gay-bisexual, transgénero-transsexual, travesti-intersexual, queer y más. Imágenes de Manuel Tobar, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.